En Zumba Gold Corporation nos preocupamos por el bienestar de los caseríos de nuestras áreas de influencia, por lo que estamos llevando a cabo la campaña de salud multidisciplinaria en beneficio de más de 500 familias entre niños, jóvenes y adultos del caserío del toro. Durante esta campaña se ofrecen especialidades médicas como medicina interna, odontología, nutrición, salud ocular, fisioterapia, entre otras, esto con el objetivo de identificar cualquier problema de salud y resolver las inquietudes médicas que puedan tener los pacientes. Con esta iniciativa esperamos contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores del caserío del toro, reafirmando nuestro compromiso con su salud y bienestar. Agradecemos a la minera Zumba Gold por brindarnos la campaña de salud en beneficio a todos los del caserío del toro, ya sea niños, adultos, jóvenes, para que puedan ser atendidos ya sea en la especialidad de medicina interna, lo que es odontología, incluido la nutrición. Muchas gracias por este beneficio.